Armando Benedetti se negó a declarar ante la Fiscalía por presuntas amenazas. El exembajador Armando Benedetti aseguró que interpondrá la denuncia por el delito de amenazas tan pronto a recopilar elementos de pruebas suficientes. El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, estaba citado para este viernes a declarar ante la Fiscalía General por el caso de la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial del Pacto Histórico. En atención a esta diligencia, Benedetti se reunió con un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, pero le informó que no declararía en el momento por las amenazas que habría recibido durante los últimos días, informó el ente acusador en un comunicado. El exembajador dijo que, cuando recopile elementos de pruebas suficientes para soportar el tipo de intimidación que ha recibido, interpondrá la respectiva denuncia y les pidió a la Policía Nacional, la Unidad de Protección, UNP y la Fiscalía, mejorar las condiciones de seguridad propias y de su círculo familiar. Armando Benedetti fue citado a declarar en respuesta los audios revelados por semana en los que él sugiere que a la campaña presidencial de Gustavo Petro entraron 15.000 millones de pesos, una afirmación que ha sido negada por Ricardo Roa que estuvo a cargo de gerenciar la campaña. Después de que se conocieron las grabaciones, Benedetti le dijo a la revista que algunos de los aportantes de la costa no eran emprendedores, lo que generó más dudas respecto a los dineros. Posteriormente afirmó que había recibido amenazas de muerte.